Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo fastboot en Motorola MotoGEN web Play. Apagamos el dispositivo. Y ahora tenemos que mantener pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con bajar volumen. Así. Ahora tenemos que bajar con el botón de bajar volumen para que aquí nos aparezca Recovery Mode. Así. Y ahora para aceptar pulsamos el botón de encendido. Vale. Ahora tenemos que mantener pulsado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsar solamente una vez el botón de subir volumen. Y ahora estamos en el modo de recuperación. Y de esta lista tenemos que seleccionar la opción Enter Fastboot. Para esto nos navegamos con el botón de subir y bajar volumen. Y para aceptar esta decisión usamos el botón de encendido. Aquí tenemos el modo Fastboot. Y si queremos volver al modo normal tenemos que simplemente tener seleccionada la primera opción de la lista que es Reboot System Now para reiniciar. Pulsamos el botón de encendido. Y esperamos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejadnos un like y suscríbenos. Hasta luego.